Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar de que para nadie es un secreto que llegó la Navidad, ya llegó el mes de Diciembre y el mes de Diciembre viene consigo con muchos gastos. La pregunta es, ¿puede un venezolano costear las celebraciones decembrinas? Un recorrido realizado en La Guaira permitió conocer los precios de los artículos navideños ofrecidos en los distintos comercios de Maiketía. Las ofertas, los descuentos, las promociones han sido objeto de atención en los últimos días, pues los consumidores buscan los precios que se adapten a sus bolsillos para poder celebrar estas fiestas decembrinas. Desde arbolitos de Navidad, adornos que puede ir haciendo con nuestro curso de fabricación de adornos en autodactamillonarios.com si deseas un ingreso extra. Los comerciantes han puesto a disposición una amplia variedad de productos para satisfacer las necesidades de los guaireños. Pero, nos preguntamos, ¿están los vargueses y los venezolanos en condiciones de poder costear estos artículos para celebrar la llegada del niño Jesús y del año nuevo? Tras consultar con varios dueños de comercios en el casco central de Maiketía, se conocieron los precios de la mercancía que se ofrece para este mes de diciembre. En cuanto a los arbolitos de Navidad, los precios varían por su tamaño y calidad. Según detalló el encargado de muebles Sol de Vargas, ubicado en la calle Silencio, a jefatura de Maiketía, los más económicos son los de 20 centímetros de alto, llamados árboles de mesa, que se pueden encontrar por el módico precio de 10 dólares. Sin embargo, para aquellos que buscan un árbol imponente, los precios ofrecen opciones de hasta 4 metros de alto, con precios igual de altos. Estamos hablando de 350 dólares por árbol. Estos árboles de mayor tamaño suelen tener mayor cantidad de ramas y una apariencia más realista, lo que podría justificar su más elevado costo, según explicó el comerciante. Si analizamos el valor de los adornos navideños, se pueden adquirir bambalinas y guirnaldas desde un dólar en adelante. Los muñecos de Santa Claus, en miniatura y en tamaños reales, de 10 a 50 dólares. Otro tipo de adornos como los bastoncillos, las botas, las estrellas y las luces decorativas varían alrededor de los 2.5 dólares. En cuanto a los juguetes para los niños, los monopatines, triciclos y bicicletas han sido populares entre los compradores. Las patinetas y monopatines se encuentran entre los 25 dólares. Los precios de las bicicletas van desde 30 dólares hasta los 150 dólares. Estos juguetes se han convertido en los favoritos de los padres durante la época decembrina, pues fomentan la actividad física y el entretenimiento al aire libre, en lugar de mantenerse pegados al celular. De acuerdo a la declaración de Elizabeth Castro, una profesional de la educación en Vargas y una compradora consultada, su hijo no va a contar con estreno este año porque o comen o se visten. Con el sueldo que ganó como docente no le alcanza para vivir y para vestir, ni para comprar siquiera los alimentos básicos, porque siempre me queda algo sin comprar, dijo Castro, quien también señaló que su hijo de 17 años se encuentra en la universidad y se le ha dificultado poder acudir al recinto de estudios debido a la grave situación que atraviesa en el aspecto económico su familia. En lo que respecta a la ropa, tanto para damas, caballeros y niños, los precios varían según la marca, el diseño y la pieza de vestimenta. Los comercios en el mercado de ropa Cacique Maiketía ofrecen diversas opciones, con precios que arrancan desde los 5 dólares en adelante. De acuerdo con la dueña de un local dentro de este recinto ubicado en la calle Real de Maiketía, la mercancía más económica es la de los niños. Hay disponibilidad de conjuntos, frenelas y pantalones. Sin embargo, pese a los precios, se ajustan a los bolsillos de los guaireños. El movimiento de cliente dentro de este mercado ha mermado mucho en comparación al año 2022. Por otra parte, también hay prendas de mayor calidad y diseño exclusivo que tienen un precio mucho más elevado. Los consumidores pueden encontrar una amplia gama de estilos y tallas para satisfacer sus necesidades y preferencias. En este caso, los locales que ofrecen estas mercancías con precios más costosos se encontraban completamente desolados. En cuanto al calzado, también se ofrecen opciones para damas, caballeros y niños. Los precios pueden variar según la marca, el material y el diseño. Nike, Puma, Adidas son las marcas más vendidas. Los zapatos más económicos comienzan desde 15 dólares en adelante, pero también hay opciones que pueden alcanzar los 35 y los 60 dólares réplicas triple A. A pesar de la amplia oferta de productos y los precios competitivos, los comerciantes han expresado su preocupación por el poco movimiento de ventas, que ha estado más flojo en comparación con el año pasado. Esta situación ha generado incertidumbre en el sector, pues las ventas navideñas suelen ser la fuente más importante de ingreso para los comercios. Algunos comerciantes atribuyen esta disminución en las ventas a la terrible situación económica que atraviesa el país, que ha afectado cada vez más el poder adquisitivo de los venezolanos. Sin embargo, los comerciantes se mantienen optimistas y continúan ofreciendo promociones y descuentos para atraer cada vez más a los clientes. Además, han implementado estrategias de marketing y publicidad para dar a conocer sus productos y atraer así a más compradores. Según comentó Andrés Castellano, dueño de uno de los establecimientos visitados en esta investigación, estamos ofreciendo nuestros artículos pagando publicidad en Facebook, en Instagram, para llegar a más personas. Eso ha levantado un poquito más las ventas online, aunque no es mucho, porque acá en La Guaira, la gente no es de comprar tanto por Internet, dijo Castellanos. Los comerciantes esperan que a medida que se acerque la fecha de Navidad, las ventas aumenten y puedan recuperar parte de las pérdidas sufridas durante el año, que según uno de los entrevistados ha sido realmente grave. Los negocios en Maiketía apuestan por un verdadero milagro navideño que los ayude a salir de la mercancía que ofrecen, que va desde zarcillos hasta electrodomésticos. A pesar de la preocupación por el bajo movimiento de ventas, los comerciantes se mantienen optimistas y continúan ofreciendo promociones y descuentos para atraer a los consumidores. Sin embargo, señoras y señores, la situación es fuerte en el país. Y si solamente hablamos de La Guaira, nos quedamos pequeños, porque la situación en el interior del país, en diferentes zonas de Venezuela, tan costosas como el oriente del país, donde todo es más costoso, vemos a las familias venezolanas padecer por el flagelo de la economía, donde un salario de 3 dólares, un salario, nos no ayuda para nada. Realmente, Operación Rebusque es lo que mantiene a las familias venezolanas el día de hoy. Ha sido la estrategia que le dio Fidel Castro al Zambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, quien le decía mantén a la gente ocupada, buscando qué comer, buscando rebuscarse, y de esa manera no saldrán a protestar. Ahora, caímos en el juego, entramos, como dice Robert Kiyosaki, en la carrera de ratas, y empezamos a correr en la rueda, una y otra vez, buscando solventar la situación que ahora, el desafío de diciembre nos representa, sobre todo a nosotros los padres y representantes, de los niños que tienen ilusión de celebrar esta Navidad, y que nos cuesta decirles que, lamentablemente, quizás este año no haya juguetes, y quizás este año no haya tampoco estrenos para muchas familias. Me pongo en los zapatos de estas personas, y de verdad siento el dolor que esto implica. No nos queda más que orar y esperar que llegue la respuesta, y que ojalá este año Dios nos regale una salida a esta situación, que ojalá y aparezca un general con tres, o que definitivamente el pueblo venezolano se canse y se aboque a la calle, a salir definitivamente de este castigo, que se llama revolución del siglo XXI. Hasta aquí, te dejo la información el día de hoy. Como siempre, déjame tu comentario, dime qué piensas. ¿Vas a poder comprar estrenos para tus hijos? ¿Vas a poder comprar regalos? Déjamelo ahí. Un abrazo, rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones y no olviden visitar y no olviden visitar